Quiero informarles que, como ya lo dijo el doctor Sergio González Romero, a partir del día de hoy se inicia la vacunación para rezagados desde primera, segunda y tercera dosis, será en esta semana en 14 municipios. Hoy iniciaremos en cuatro y uno de ellos, desde luego, sería en la capital, en Pueblo Nuevo, en Mezquital y Cuencamé, y en el resto de la semana serían 14 municipios los que se estaría vacunando a todos estos grupos de edad, principalmente a jóvenes de los diferentes municipios, en el caso de Durango se ampliará la cobertura de vacunación. Vamos a ir hoy a las escuelas, a las facultades, porque es muy importante que nadie se quede sin la vacuna, que es la única y la mejor protección contra el COVID-19.